Hace un mes me rechazaron un crédito. Quería comprarme un auto, un furgón para la panadería. Pero la ejecutiva no me prestó la plata. Me dijo que yo no tenía cómo demostrar que soy un buen pagador. Pobre. Lo que ella no sabe es que yo pago. Yo pago el agua, pago la luz, pago el gas, pago el celular. En nuestra vida hemos tenido una deuda. Y no van a confiar en nosotros. Te pasa lo mismo, ¿no?